Buenas noches y agradecido siempre de que estén conectados con nosotros. Aquí está el segmento de deportes más completo de la Radio Nacional. No mueve el dial, usted que no está sintonizando todos los martes por aquí por Rumba 98.5 FM y los que nos ven en todas las plataformas digitales a través de Milo Deportes RD. De inmediato con todas las informaciones deportivas. La opinión de Milo. Señores, no lo pudo lograr. El equipo de los Boston Celtics no pudo remontar el 0-3 que el Miami Heat le había encadenado en los primeros tres partidos. Este equipo, que esta ciudad de Boston, hay que recargar que en 2004, cuando los Rexos de Boston habían perdido la serie 3-0, 0-3 frente a los Yankees de Nueva York, David Ortiz, Manny Ramírez, encadenaron unas victorias de cuatro de manera consecutiva y esta ciudad también en la NBA estuvo a punto de hacerlo. De manera particular, mi opinión es la siguiente. Este equipo de los Celtics de Boston no es un equipo. Son jugadores ahí, en la plantilla. ¿Dónde arrancó este problema de los Celtics? Con el despido de Ime Udoca. Udoca, que era el director técnico de este equipo la temporada pasada y que se vio involucrado en unos amoríos con unas de las técnicas del equipo, ayudantes también, que se encargaban de la plantilla de la dirección técnica del equipo de los Celtics, traen a un director técnico inexperto. Diría yo que no está ni rankeado en ningún momento sobre los 25, por así decirlo, director técnico que hay en la NBA. No pudo este equipo revertir ese 0-3 y este equipo de los Celtics tiene que ir pensando seriamente qué van a hacer con Jalen Brown la temporada pasada. A mediado de temporada, el equipo de los Celtics fue el primer equipo que preguntó por los servicios de Kevin Durant a los Nex de Brooklyn en febrero, antes de ir hasta la plantilla de los Finisungs. El equipo de los Celtics estaba dispuesto a traspasar a Jalen Brown, pero el equipo de los Nex estaba pidiendo también que le incluyan a Marcus Smart y ahí las negociaciones se cayeron. Este Jalen Brown en la noche de anoche tuvo 8 pérdidas él solo. El equipo de los Celtics tiró de 42-9 en triple, 21% en triple en un partido 4, 42-9. Y este equipo como Derek White, como Marcus Smart, que son la plantilla que se resparten la ofensiva, hicieron su trabajo. Jalen Brown, una final de conferencia para el olvido, viene desde la temporada regular adivinando en esos partidos. Está bien que en la primera jugada del equipo, la primera jugada del equipo, se dobló el tobillo Jason Tatum, pero no vamos a echarle toda la culpa a él porque este jugador también es un Anthony David cualquiera. viene con dos partidos buenos y tres malos. Es muy inconsistente en tener partidos irregulares durante la temporada. Está bien, hay que trabajar con él, pero este equipo para mí de los Celtics es el equipo más completo que hay en la NBA. Ojo, no el más compacto, porque el más compacto en la NBA es el equipo a vencer que está también en las finales de la NBA y es el equipo de los Denver Nuggets. Así es que estas finales comienzan el jueves a las 8.30, el Miami Heat. Y hay que hablar de Jimmy Butler porque él ha ido a dos finales en los últimos cuatro años. Este jugador, Caleb Martin también, que dicho sea de paso, no fue drafteado y en 2021 fue cortado por los Hornets. Y en el día de ayer, clave en las finales y está en la victoria del Heat, que va a disputar las finales con el equipo de Denver Nuggets. ¡Bate y guante! Señores, de último minuto, los dos jugadores de la Liga Nacional y Americana, Julio Rodríguez, el dominicano, 467 de promedio, dos cuadrangulares, siete carreras impulsadas y 1.284 de OPS. Matt Maline, de los Rex de Cincinnati, 484 de promedio, dos cuadrangulares, siete carreras impulsadas y 1.337 de OPS. Fueron los jugadores de la semana. Un regreso de un guerrero y es que Liam Hendrick, luego de vencer el cáncer del infoma en el día de ayer, este jugador hizo su aparición, aunque perdió. Lo más importante es que su regreso trajo el vencer el cáncer para seguir disputando sus partidos como el mejor cerrador o uno de los mejores en las grandes ligas. Arroba Milo Deportes en todas nuestras plataformas. Búsquelo así. Hasta en Twitch estamos. Arroba Milo Deportes. Póngale rostro a esta voz. Yo soy Miguel López, el editor deportivo. Más completo de la Radio Nacional. Póngale la arroba Miguel López RD.